¡Suscríbete al canal! Y bueno pues así os grabo un poquito Que hoy es jueves y desde el sábado pasado no he grabado vlog Porque no había vídeos suficientes y he estado grabando otros vídeos para que tengáis el resto de días que no son vlogs Así que nada, eso voy a ponerme a organizarme, a terminar de plantear el mes La semana que viene ya es Semana Santa, este domingo, Domingo de Ramos Y ya tenemos aquí la Semana Santa para descansar Estoy todavía pensando si me voy a coger unos días de vacaciones o no Creo que no nos vamos a ir a ningún sitio Porque tenemos el bautizo también y tal Y es que estoy mirando el calendario Y de fechas como que no cuadra mucho Solo podríamos irnos Pues eso Pero no es una fecha a mí que me guste ir en fin de semana por ahí Así que bueno pues ya veremos Y si no pues aquí en casa tan ricamente Así que nada, voy a ponerme a hacer la faena Y luego nos vemos ¡Gracias! 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 Bueno pues ya me he arreglado para salir Llevo esta sudadera nueva Es sudadera finita No sé si se va a ver Pero es de estas pues eso Finitas Es nueva de H&M Que me la compré el otro día Y me gustó un montón Lleva las mangas así Anchitas Y hoy hace bastante calor Hay 25 grados 22 ya A estas horas Son las 6 menos cuarto Y nada Llevo el vaquero de siempre Y las new balas Porque voy a darme un buen paseo Con todo lo que tengo que hacer Y nada Eso os cuento Que voy a llamar a mi madre Porque antes me ha dicho Que si salía que la avisase Así que seguramente se venga conmigo Y eso Súper cómoda Y espero que no me dé calor con esto Por cierto Hace un tiempo más bueno Hace airecito por caliente Está la mar de bien Vale Ya estoy en casa Mirad que flores Ahora os enseño Pues ya he llegado a casa He estado Como hora y media por ahí En fin Voy a enseñaros He entrado con Zoom Ahora ya Ni me tendré nada Tenía hambre Y me había cogido esto Que es un Son coquetas de De pipas Como el pal de este De palitos de pipas Pero Redondito Pero ahora ya no me voy a comer Y es que mi novia el otro día Fue a Zoom Y se trajo este pan libanés Pero resulta Que no se trajo carne de queba Entonces Pues Pues eso me la he traído yo Y Que no sé Si la voy a hacer ahora o qué A ver Porque ha salido ya A ver lo que me dice Pero la voy a meter al congelador De todas maneras Y me he traído Que no sé si os acordáis Que os lo dije Los canelones Estos de carne Que estaban muy buenos Es como si fuese Bechamel de croquetas de cocido Pues así Y estaban muy buenos Y me los he traído Para tenerlos en el congelador Me he gastado 8,28 Y esto es todo Amigos Y he pasado por la floristería En que había unas señoras Mega indecisas Para regalarle un ramón A su hija Creo que era Bueno en fin Que se han tirado allí 3 horas Y me quería venir sin ellas Porque luego ya no hay Porque muchas de este Bueno igual estas No pero hay muchas flores Que las traen ahora Para semana santa Para poner en las Bueno En donde va el santo De las procesiones Me habéis entendido Es que no me sale ahora la palabra Y bueno total Que quería traerme Son peonías Lo que pasa que están Hiper cerradas ¿Vale? Están todavía muy cerraditas Me ha dado esta Que lleva dos un poco más abiertas Pero es que yo las prefiero también así Y las voy a poner en agua Y las voy a poner en agua Y las voy a poner en agua Pues alright Y la voy a poner en agua ¡Suscríbete! Vale, pues listo Al final les he cortado un poquito Porque no sé si os acordáis Hace, pues yo que sé, el año pasado Compré este jarrón de Ikea Que me costó un euro Y nunca lo he estrenado Y digo, mira, pues hoy las voy a poner ahí Que es muy mono y así pequeñito Porque claro, son cinco tallos Tampoco es mucho Y me encantan Son súper bonitas Ya os enseñaré otro día cuando ya empiecen a abrirse Porque claro, ahora no hay mucha chicha Siempre que pongo flores aquí en la mesa Le pongo esta rodaja Que es un tronco, lo compré en Teddy Pero el otro que tengo en la otra mesa Es de macro, o sea que los tienen en muchos sitios En casa también los tienen, en casa shops Principalmente he salido porque quería recoger Un encargo que había hecho Y es que he mandado que me hicieran Un monedero porque el mío Está Que es de Bimba y Lola Se le ha borrado hasta esto Que yo no sé por qué dejaron de ponerle las chapitas Y empezaron a ponerles esto Porque es una castaña Y aquí alguna vez os lo he comentado Pero es que no os puedo decir dónde Porque es un sitio local Bueno pues hacen monederos Hacen bolsos, en fin, hacen de todo Y nada, pues eso Le dije yo el monedero como lo quería Y me lo ha hecho Me ha puesto mis iniciales Lo quería yo así en piel grabada Como de cocodrilo Que no es de cocodrilo Y es igual, yo lo quería porque es igual Que se abre por aquí abajo Y nada, por dentro me lo ha hecho Igual del color Mira Me lo ha hecho rosa Que yo lo quería así Y es súper chulo Y nada, es de bastante mejor calidad El de Bimba y Lola Porque al final Bueno Esto no sé dónde lo harán Pero ya sabéis Y esto pues lo hace una persona a mano Una lo corta Otra lo cose Otra lo borda En fin Bueno lo borde Lo bordará la máquina Pero quiero decir que hay una persona Específicamente poniéndose ahí a bordar Y quieras que no Pues eso Se paga Bueno se paga o no Porque este monedero me ha costado El triple que este Y este es infinitamente Mejor de calidad Así que nada Lo que voy a hacer es Traspasarme las cosas Y otra cosa que he ido a encargarle Era Yo tengo un tarjetero Este De Parfois Que me costó Dos euros Dos Tres Tres Cuatro Cinco euros Menos de cinco euros Me costó seguro Y Y claro No le quedaba ya más tela O sea tela Piel de esta Entonces me lo va a hacer En piel de serpiente Bueno piel de serpiente Es que claro Tú dices piel de serpiente No es piel de serpiente Es efecto serpiente Me habéis entendido Así que Pues nada eso Ya Supongo ya que para después de Semanas antes Y todo eso Me lo terminará Pero bueno La verdad es que yo Lo cogí este Más pequeño Porque resulta que yo Si me conocéis un poco Sabéis que yo dinero Jamás O sea No llevo dinero Nunca Yo no uso efectivo Para nada Ni Y hoy llevo Porque esta chica No tiene para pagar con tarjeta Y ya lo sé Y entonces saqué dinero Expresamente Justo Lo que Lo que necesitaba Y me ha sobrado la calderilla O sea Que Que saco el dinero justo Que necesito en ese momento Y dinero no llevo nunca O pago con el reloj O pago con el teléfono Las tarjetas Yo casi nunca Esto Me voy a hacer el tarjetero Por si alguna vez Pues por llevar el DNI El carnet Tal Pero Pero no 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 porque lo necesite Porque realmente Pago con el móvil O pago con Con el reloj Ni me molesto siquiera En sacar La cartera del bolsillo O del bolso O de lo que sea Pero Y total llevo La tarjeta La tarjeta de Sephora Que dime tú ¿Cuánto tiempo hace que Laura no va a Sephora? Ni lo sé La tarjeta del Giphy Tres cuartas partes De lo mismo La del macro Que esta sí que la usamos Cuando vamos Y es de 2015 Y la del Carrefour Que no sé Ni para qué narices la llevo Porque siempre paso a la aplicación Y Y nunca uso la tarjeta del Carrefour La del macro sí Porque para entrar Y para comprar Necesitas la tarjeta del macro Pero Pero nada Entonces sí que es verdad Que si alguna vez llevo Un bolso pequeño Esta cartera no la cojo Solo cojo Esto Entonces Para cambiarme este Y que fuera negro A juego Pues le he dicho Que me haga uno Que además Pues eso Me va a durar muchísimo Y ya me cambio Este Me viene perfecto el tamaño Porque a mí me gusta Llevar el tarjetero Dentro del monedero Cuando no lo llevo suelto Yo no sé Os he contado aquí Un rollo De mis cosas Total Tanto monedero Para no llevar ni un euro Que es lo que yo digo a veces Tanto monedero Tanto monedero Y es que no llevo Ni un puñetero euro O sea En fin Pues nada Eso os cuento Y voy a llamar a mi novio Porque me ha llamado Mientras estaba en la florestería Y le he dicho Vale, vale, venga Adiós Y le he colgado Y voy a ver Por donde va Y hace un día De verdad O sea Ahora mismo Son Las 8 menos 20 Y hay 20 grados Se está en la gloria Y mañana da más temperatura Mañana Da más temperatura Que hoy Mañana 26 26 grados mañana En fin Nada Que voy a llamar a este chico Voy a cambiarme el bolso Que ha venido marido Y ha dicho Bueno marido Claro yo que le llamo marido Pero realmente Bueno Me habéis entendido Pues nada De eso Me voy a cambiar el bolso Que vamos a ir a cenar Jueves Ya Que viene semana santa No se para que estoy cambiando Tanta cosa Esto Y ya está Porque las gafas Me las he limpiado Y el El bolsito Y ahora sí que voy a cogerme Una chaqueta Pero Cari Una chaqueta vaquera Sobra No Me voy a poner La chaqueta Negra Vaquera Uy Pero con sudadera Creo que no me gusta mucho Bueno Total Aquí me va a ver Ala Me voy Buenas noches Ya estamos en casita Voy a ir a cambiarme Y como cada juez Religiosamente Vamos a ver el vídeo De Alexandra Pereira Y a dormir Así que nada Voy a dejar el vlog aquí Solo Y a vaccination Cornea Dos Desde el Simple Trat Aracha os V Trabaja 프로 ¡Gracias!